Bueno, pues vamos a ver cómo es esta colchoneta hinchable que nos llegó ayer. Vamos a abrirlo. A ver. Viene bien... Bien sellado. Bueno, eso es. Aquí no utilicemos ningún cuchillo ni nada por el estilo, pero no lo podemos cargar. Por tanto, con paciencia. Ah, mira que bien. Viene dentro de una bolsita para guardarlo. Estupendo. De la marca Real Toto. Con un cierre de estos que hay que presionar aquí para abrirlo. ¡Ay, qué buen tacto! Una goma. El tamaño, desde luego, viene fenomenal para tenerlo guardado. Vamos a ver. Vamos a sacar cosas de aquí. Vale, aquí hemos encontrado algo diferente. Esta es la parte donde debe llevar el hinchador. Es más grueso, esa nota. Vale. Procuro fijarme siempre en cómo lo doblo, para luego no tener problemas. Es bien grande, ¿eh? La colchoneta es grande. En este lado tenemos una válvula de hinchado. Ajá. Para hinchar y deshinchar. Vamos a verlo todo. Por una parte, esta cara, no sé si con la luz se ve. Esta cara, bueno, parece que las dos son casi iguales, o prácticamente iguales. Parece que esta tiene un poco más de brillo y esta es como un poco más nato. Vamos a ver la parte donde está el hinchador, a ver cómo es. Desde luego, se ve muy fuerte. Fíjate que aquí tenemos unos clips. Y en el otro lado también. Como si se pudieran... Bueno, es que se pueden. Quizás sea para... Ahora, ya lo debo guardarlo. Vamos a ver. Lo debo guardarlo. Es un poquito complicado, pero lo haremos. Aquí tiene la marca. Y aquí tiene otra válvula. A ver, que no se vea nada. En la otra cara no tiene nada. Aquí tiene la válvula. Se ha hinchado un poquito. Y ahora será cuestión de presionar. Curioso. Bueno, desde luego tiene un aspecto fenomenal. A ver, está encima de una mesa que es de 80 centímetros de ancho, si no me equivoco. Llega justo. Y sobra un montón de largo. Tiene unos dibujos. Bueno, pues lo que vamos a hacer... Esto es curioso. Me ha parecido muy curioso esto. Tengo que mirar para qué es, porque... Bueno, tampoco vienen instrucciones, pero bueno, es cuestión de entrar en la página. Y verlo. Debe ser para mantenerlo cerrado. La otra cara. Debe ser la parte trasera. Y esto, evidentemente, es el hinchador. Ahora, ¿cómo funciona? Pues no tengo ni idea. Así que vamos a hacer pruebas. Lo hinchamos. Y aprovecharemos, porque mi hijo se va el fin de semana de acampada, y a ver qué le parece. Y ya hemos terminado de hincharla. Ahora, con esto abierto, es lo que he hecho con los pies. He ido dando a un lado y a otro, o bien con uno, o bien con otro, hasta que al final queda completamente hinchada. Y en el lado de la cabeza, donde tenemos el cabezal, es donde queda la otra válvula para quitar todo el aire. De manera que queda súper fuerte. Va haciendo unos ruiditos en el momento que vamos presionando con los pies, como pequeñas explosiones, porque se van separando las paredes, hasta que al final queda completamente hinchado. Y queda muy bien. Desde luego, a mi hijo le va a encantar, creo. Y ahora va a llegar el momento de deshincharla. Porque no la vamos a tener aquí en casa hinchada, evidentemente. Entonces, hay que probar, quitando este, no sale. Así que vamos a hacerlo con el otro. Ya va perdiendo, vamos a dejarlo así un ratito, que vaya perdiendo el aire. Y después acabaremos doblándola. Y a ver qué tal. Bueno, y para terminar, yo he ido doblando, que he doblado todo, primero así, y después aquí. Y tan sencillo como ir presionando, hasta que, que queda en el trocito final, el último aire, ya sale solo, y ya está. Pero realmente queda muy bien cerrado. Bueno, ahora ya solo queda volver a guardarlo en la misma fundita que traía. Y cabe estupendamente. No ha costado absolutamente nada deshincharlo, ha sido súper rápido. Aquí, además, sobra un pelín, o sea que nos va perfecto para volver a tenerlo otra vez, como nuevo. Así que solo queda que lo pruebe mi hijo, y listo. Y a ver qué opina él, a ver qué tal duerme. Y ya está.